Eh... Hola, soy Ventríluo. Bienvenidos al barbapostureo, donde hablo sin... What the fuck? Hubs, no! Pero que hace? Como se puede ser tan desgraciado? Ay dios mio, los perros, tío, los pobres perros, que culpa tienen. Que culpa tienen, que estas... Wiii! Eh, ehm... La cosa era... Ahora. Lo ha boleado como... Como una china. Me he chutado por saco. Paquito de Chocolatero. Cambiar postura, vamos a vendarnos. Oh! Un señor! Hijo de puta! Hijo de puta por la espalda! Se acaba de tirar un Quesco. Se acaba de tirar un Quesco. Se ha quedado nuevo. Cincuenta! Dios! Uiii! Por los pelos! Podría? No! 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 Que tengo que hacer? Oooooola! Soy John Wick! ¿Que hay alguien por ahí? Pero estoy un azao. Ostia, ahora verá... No se si se ve... No se si se ve... Veis? ¿Veis eso? Estaba el otro día esperando a la señora ¿Vale? En la calle Y noté un pinchazo Y del pinchazo me ha salido esto Cabrón ¿Vas a venir? Bueno, ya te mato yo Esa le estaban pegando tiro en el pecho y estaba en plan Cabrón Uy, la va Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Señora vaca ¿Sabe usted? ¿Dónde está mi tía? Toma compañía, Héctor Entra, entra No No Me imagino la tía echándose un vicky en otro No, no No, no Uy, le ha reventado el escudo ¿En serio? ¿Qué máquina? Vete, Jalle Vete, Jalle Vete, Jalle Que se encargue el renusquero Pero madre mía, este señor Pero madre mía, este señor Vamos Nuevo héroe Tenemos nueve héroes en la colonia Los patos hacen cuac Los conejos hacen cuic Y las vacas hacen muic ¿Y el zorro? ¡Anda! ¿Qué hace el zorro? ¡Ah! ¡Que lo va a matar! ¡O no! ¡Te voy a matar! Bueno, igual no. Voy detrás de la señora porque la señora me lleva al huerto. ¡Qué chiste! Me extraña que todavía no haya ni una caída en esta bajada. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se está poniendo todo verde! ¡Inserte música de Bob Marley! Pero recibo un suave. ¡Ah! ¿Qué era un clip de eso? ¡Violencia! ¿Van a venir por aquí sí o sí? ¡Joder! ¡Cadeo! ¡Y cebo! ¿Qué pasa? Nadie me ha visto, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¡Nadao! ¡Coger una bicharilla! ¡Para el potaje! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo que quede ahí! Yo puedo elegir... ¡Allá en el rancho grande! ¡Allá donde vivía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Había una rancherita! ¡Alebre le decía! ¡Mira! ¡Un juego de mimimimimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi! ¡Es verdad, chicos! ¡En la vida real se me da mejor, eh! Señora, pesca en la vida real. ¡Oh, cuidado! ¡Hombre, te pesqué a ti, guapo! Pesco un barbo Pesco un barbo rojo Exactamente Toma Que sucio va a ser Esto va a ser más 18 Hola, soy Eranburo ¿Qué tal? ¿Quieres que te gane un sprint? Pues aquí voy Te adelanto por la derecha Venga, te doy las largas Apártate un poquito, chaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!